Bienvenidos a Silicon Misiones, el epicentro de la innovación y la economía del conocimiento. Terecuá es una empresa de triple impacto ubicada en el Parque Industrial y elabora productos con plásticos reciclados. Soy de Posadas, nací acá y después estudié la carrera de actuario en la Universidad de Buenos Aires y después hice una maestría en Administración de Empresas en la Universidad Torcuato de Itela. Terecuá es una de las primeras fábricas en misiones que se dedica a la elaboración de madera plástica. Contame cómo nace toda esta idea. Bueno, la idea nace hace aproximadamente tres o cuatro años con la idea de darle un uso a todo el plástico que se venía recolectando en la ciudad. Y bueno, fuimos pasando por distintos procesos, investigando, viajando, haciendo análisis de qué se podía hacer, qué destino final darle a esos plásticos. Y bueno, terminamos con la idea de convertirlos en lo que hoy hacemos, que es madera plástica y a través de la madera plástica, productos que sirvan, digamos, de inmobiliario más que nada externo. ¿Y hace cuánto tiempo se ubican en el Parque Industrial? En el parque nos instalamos en enero del 2023, lo que fue puesta a punto, digamos, de la fábrica y recién empezamos a funcionar en noviembre de 2023. Bien. ¿Qué significa Terecuá? Terecuá significa protector en el idioma guaraní y es un poco, la idea era buscar un nombre que traiga arraigado nuestras raíces, digamos. Entonces fuimos por ese lado. ¿Y cuál es la misión de la empresa? La misión es, bueno, darle una solución, digamos, a una necesidad, una solución innovadora, a una necesidad que tiene la población. Y, bueno, fue tratar de buscar algo que sea durable y que el producto final sea realmente representativo y sea un buen producto. Y ustedes tienen un fuerte compromiso porque reciclan plásticos y eso genera conciencia en las personas. ¿Qué beneficios tiene la empresa con respecto a eso? Bueno, para nosotros es un fuerte compromiso, como decís, apostar, digamos, a la economía circular. Somos un eslabón más en la cadena y es muy gratificante también para nosotros poder darle un uso a algo que, en el mejor de los casos, termina en el relleno sanitario. Ese es nuestro fuerte compromiso, digamos. En sintonía con la política de Estado, la Escuela de Innovación abrió la orientación en agro y en ambiente. Esta nueva oferta, que comienza a partir del tercer año, con esta orientación es nueva. Básicamente, lo que busca articular son dos grandes dimensiones. La dimensión de lo agrario con la dimensión ambiental. Muchas veces, estas dos dimensiones se encuentran fragmentadas o una se encuentra con mayor preponderancia que otra. Entonces, lo que buscamos es establecer prácticas agrícolas en consonancia con todos los lineamientos que se plantean desde el desarrollo sustentable. A raíz de las múltiples problemáticas ambientales y sociales que estamos atravesando hoy en día, surge esta idea de desarrollo sustentable, que no es nueva, sino que tiene muchísimos años ya. Y lo que busca es dar una respuesta a esos problemas y comenzar a... O que la sociedad comience a relacionarse con el ambiente y también incorporando la economía desde otro lugar. Basándose en otros principios que buscan integrar lo social, lo ambiental, lo económico. Establecimiento de políticas públicas, por ejemplo. Que busca, básicamente lo que estamos haciendo en la escuela, producir alimentos de manera sustentable. ¿Cómo podemos producir nuestros propios alimentos sin interferir o interfiriendo lo menor posible con el ambiente? Realizando prácticas agrícolas que sean amigables con el ambiente y que nos generen algún rédito económico. Incluyendo la dimensión social y comunitaria. Por ahí lo principal que vemos en los estudiantes es una mirada nueva, una mirada diferente, un pensamiento un poco más crítico. Empiezan a cuestionarse los alimentos que compran en el mercado. Empiezan a replantearse, bueno, cómo podemos consumir o cómo podemos producir de otra manera. Y no de la manera tradicional que nos llevó, como sabemos, al día de hoy a tener todas estas problemáticas. Y tienen por ahí también esta mirada más crítica en el sentido de analizar los problemas ambientales y sus múltiples causas. Y reconocernos nosotros como parte de esas causas y también como parte de esas soluciones. Entonces también se le brinda a ellos un espacio en la escuela para plantear algunas soluciones desde lo que podemos hacer. Y vemos también un mayor involucramiento. Que no es lo mismo darle una charla sobre el ambiente y sobre el cuidado del ambiente que trabajar todas estas cuestiones. Se nota un mayor involucramiento. Para mí es una alegría, una satisfacción enorme y también un orgullo muy grande estar acá en la provincia. Estar acá en Posadas, una ciudad que está creciendo un montón y que me gusta mucho. Y bueno, y haciendo, devolviendo a la universidad y a la educación pública algo de lo que me dio también. Aportando mi granito de arena en ese sentido. La Academia de Negocios brinda herramientas para mejorar el aprendizaje con inteligencia artificial. El curso de Inteligencia Artificial, Estrategias y Aplicaciones para la Enseñanza. Es un trabajo articulado que se viene realizando, se realizó desde el año pasado. Que veníamos trabajando con la universidad para brindar respuesta a una demanda particular y específica. Una necesidad que surgió de actualizar y brindar un contenido que requería la sociedad y en este caso el ámbito docente en cuestiones de innovación como es la inteligencia artificial. Muchas veces cuando hablamos de inteligencia artificial se piensa que es para ingenieros, que está muy alejado. Pero en realidad creo que todos tenemos un teléfono inteligente en la mano. Entonces está al alcance. En el día a día nosotros estamos utilizando inteligencia artificial. Tienen la posibilidad de crear contenido, de generar imágenes y de darnos respuestas. Y conversar con nosotros de manera que es muy similar a la humana. Hemos sorprendido gratamente con este curso porque superó la expectativa. Hubo más de 100 inscriptos, lo cual no esperábamos. Y también nos refleja el compromiso docente que hay en la provincia. Han asistido participantes del Dorado, de Capiodí, de Puerto Rico. Entonces eso también nos da una pauta de la necesidad de actualización que hay, de ofrecer esta temática. Y también de que los docentes se quieren perfeccionar en esto y quieren aplicarlo. Y además también ellos traían diferentes herramientas que utilizaban los estudiantes. Y eso también fue enriqueciendo esta propuesta porque formó parte de un aprendizaje colaborativo. Enseguida volvemos con un poco más de Silicon Misiones TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!